Durante el simposio teológico del primer congreso eucarístico y mariano realizado en Lima, Perú, el prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, Cardenal Antonio Cañizares Llovera, señaló que sin sacerdotes no hay eucaristía y sin eucaristía no hay iglesia y advirtió que renovar el sentido eucarístico es garantía de un futuro para la iglesia. Ante unos 2.000 participantes en el evento organizado por el Arzobispado de Lima en el Auditorio del Colegio San Agustín, el purpurado señaló que la eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana y que la unidad de Dios con los hombres, que es la iglesia, solamente es posible por la participación en la eucaristía, la cual es accesible únicamente por el sacerdocio. Por consiguiente, resaltó, solo con los sacerdotes hay iglesia. Seguidamente, el purpurado advirtió que la renovación litúrgica no significa ser un títere distinto en cada misa, sino que se pueda celebrar el misterio sacrificial de Cristo que acontece y no verse reducido a banquete, fiesta o celebración de la comunidad. El principio, subrayó, es que Dios ocupe el lugar central y eso es lo que el Santo Padre Benedicto XVI está buscando renovar. Al concluir el evento, el Cardenal Cañizares saluda a los participantes momentos previos a subir al vehículo que lo transportaba. ¡Gracias!